Que vive y que ternura aquí en el alma y aquí en el corazón ¡Gracias! Música Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me llamaste mujer con insistencia Pero me presentes de acuerdo a la experiencia Que tanto me se odia Música